¿Qué tal que era televidente? En esta ocasión nos encontramos en el centro de Guanajuato Capital, justamente en la Plaza de Los Ángeles, donde pudimos darnos cuenta que a casi ya tres meses de que ha concluido el Festival Internacional Cervantino en su edición 49, pues aún siguen estando varios espectaculares aquí en el centro de la ciudad, donde reflejan como si todavía estuviéramos viviendo esta fiesta del espíritu. Podemos ver que incluso se encuentra un código QR, incluso todavía están los invitados, los que fueron los invitados especiales, que eran Cuba y Coahuila. Esto solamente refleja y deja ver pues la poca importancia que se le está dando a la promoción turística aquí en Guanajuato, ya que pues estos espectaculares pueden utilizarse para anunciar algún otro evento, alguna otra promoción, puede darle promoción a algunos otros eventos que se estén realizando en la ciudad. Sin embargo, pues aquí podemos ver como la dirección de turismo, como las autoridades municipales, pues no le dan la importancia que se debe, incluso podemos notar que se encuentra en pésimo estado y quieran ustedes que a lo mejor los turistas se lleven, pues se confundan. Sabemos que para este 2022, en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, pues van a ser otros invitados de honor y pues con estos espectaculares, pues da alusión a que van a ser Coahuila y Cuba. Sabemos que en este próximo Festival Internacional Cervantino va a ser México el invitado de honor y pues vean aquí cómo tenemos igual todo esto. Incluso ya también está en muy pésimas condiciones, así que aquí está pues el llamado a las autoridades y sobre todo a la dirección de turismo para que no deje pasar estos pequeños detalles que al final de cuentas pues son muy grandes aquí en la ciudad. Hemos visto que pues sí hay varios con todavía estos varios atrasados, incluso se pueden colocar estos espectaculares donde se anunciaba de seguir haciéndolas, de no dejar atrás las medidas de sanidad, de seguir cuidándonos y pues siguen estando estos. Así que pues nuevamente aquí está el llamado a las autoridades para que pues no sean flojos, para que en un ratito se puede cambiar estos espectaculares por algunos otros y no sigan estando los mismos. Lo repito, sigue estando aquí todavía el código QR. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.